¿Viste esto que dice acá, que no dice nada? Sacá la pelotita. Ahí está. Qué cagazo, papá, ¿no? ¿Qué juega? ¿Qué juega? No, pero... ¡Walter! ¡Walter! ¡Walter, Walter! ¡Me guí, Walter! ¡Salió nuevo! ¡Enhorabuena! Salió Walter. ¡Walter, ven! ¡Tocá el botón, Walter! Walter, el botón no pasa nada. No, ¿qué no pasa nada? A ver, a ver, que tira. Peor es que vayas a trabajar, nene. Pulsador, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Gracias a Dios, muy contento. Salió todo muy bien, como lo esperábamos. Se trabajó mucho. Y bueno, y ahora, hacemos un poquito de relax y un poquito de laburo acá. Con tu compañía, con la compañía de Nico Brown, con Diego Torchetti, con toda la banda. ¿Extrañás la playa? Ayer, el año pasado te tocó Córdoba, ¿no? Otra historia, pero este año, ¿extrañabas la playa? Sí, porque aparte me la acostumbré. El año pasado hicimos la playa, el balneario, esto y lo otro. Hicimos un montón de amistades, de amigos. El año pasado, bueno, me tocó laburar. Fuimos a Carlos Pávez, había que laburar. Tres funciones por día, dos funciones. Mucha responsabilidad. Todo el tiempo, viste, había que cumplir. Acá, viste, un poco más relax, más tranca. Te podés equivocar en el copete, lo volvés a hacer. Pero allá, viste, teatro, pum, pum, salís y... No le podés errar porque dejás tirado a un compañero. Claro. Y bueno. Y hay unos monstruos que tenías de compañeros ahí en esa obra. Claro. Yayo, Pachu, Pichu, Mie Granado, Marcelo Ruiz Díaz, mi amigo. La producción ejecutiva de Paván, que es el productor del programa. Roberto Ramazzo, viste. Era entrado en una montaña y vos, último en la fila, cómodo. Viste, es decir, donde se habían me pegan un boleo esto, viste. Pero bueno, tuvimos la altura de la circunstancia. Ya, si seguimos este próximo año, ya va para la novena temporada. Así que vamos para la década. Mi deseo y el deseo del público, de la gente y los compañeros es seguir. Pero bueno, tranquilos, piola, no pasa nada. ¿Dónde metiste al agua? Todavía no me metí. Porque no me bañé. Llegué ahí y no me bañé. Ahora voy, me baño y me meto al mar. Como corresponde. Sí, no lo quiero contaminar. Que estuve con la Angie. La Angie sí estuvo en el lanzamiento de la temporada. ¿Cómo le fue a la Angie? ¿Se fue sola de ahí? No, arrancó. Arrancó. Arrancó con alguien. Con alguien de ojos claros. No voy a decir quién es. Pero va a haber comentarios en la radio. Si Dios quiere, todo sale bien. A partir de enero, la 99. 99.9. Y nada, nos vamos a estar ahí, escuchando y viendo. Porque nos podemos ver. Porque está el estudio, está al lado del mar. O sea, haces radio con las patas en el mar. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Tirás la caña y mientras haces radio vas. Y te fijás si sacaste un cornalito o algo. Que más te gustó. ¡Gracias!